Al recordar que el pasado 17 de septiembre el menor de edad, Julio César Quiñones Moreno, murió electrocutado en la delegación de las juntas en Puerto Vallarta, Jalisco, derivado de una negligencia por parte de las autoridades locales y federales, la diputada por el quinto distrito, Lorena Jiménez Andrade, hizo un exhorto desde su curul en San Lázaro para que la Fiscalía General de Jalisco y el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, atiendan este caso y se logre la justicia para el menor y su familia. La presente intervención es un llamado urgente al Fiscal General del estado de Jalisco para que solicite el apoyo de la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y brinden la asistencia y la reparación del daño por tratarse de un caso de negligencia por falta de cuidado. Asimismo, demando enérgicamente la intervención del Ejecutivo del estado a fin de que se atienda de inmediato y se resuelva satisfactoriamente el caso. Mi voz desde este espacio hace eco a la denuncia y a la exigencia de investigación para que se proceda conforme a la ley contra quienes resulten responsables de la muerte de Julio César. La familia y la ciudadanía exige justicia y el resarcimiento de daños. Y a pesar de que la familia y vecinos habían reportado irregularidades en el sistema de alumbrado en el lugar de los hechos, tanto las autoridades delegacionales como de la Comisión Federal de Electricidad hicieron caso omiso y por ello Julio César perdió la vida, hecho que ha consternado a la localidad. Señal informativa Javier Frías